El Comité Cristo del Consuelo invita a las festividades de nuestro patrono Cristo del Consuelo, sábado 10 de noviembre del 2018, 5 de la tarde, gran procesión desde el 215 de Sweet Up Street, Brooklyn, New York, hasta la Iglesia Santa Brígida, para celebrar la Santa Misa a las 7 de la noche. Después de la Santa Misa, la recepción se llevará a cabo en el 219 Cook Street, Brooklyn, New York, con las tradiciones de nuestro Ecuador, a través de la comparsa y las danzas folclóricas, con la participación especial de Margarita Luguer. Margarita Luguer. Tablas duras me llevo, cuatro tablas que grita. Margarita Luguer. Chucta carajue de tomar cariñito, chucta carajue de bailar cariñito. Con la amplificación profesional de Zumba Cocos Corp, sábado 10 de noviembre, en el 219 Cook Street, Brooklyn, New York. Informes, 917-657-4428, 917-282-2368. Pero trae E&G Entertainment.